En el periodo en el que estamos ya de estabilización de tipos y teniendo en cuenta que ya hemos pasado la etapa de hiperinflación y sobre todo de falta de estabilidad política y después de la subida de tipos que hemos visto en los últimos meses, pues la verdad es que tenemos unas expectativas bastante buenas y pensamos que los activos de renta fija y los activos de riesgo son los que debemos tener en carteras. Con una muy posible bajada de tipos de interés, con lo cual eso anima y va a animar mucho a las carteras de renta fija, somos optimistas tanto en la parte de renta fija como en la parte de renta variable. Creo que es un buen momento para la renta fija, creo que estamos todos esperando ese momento en el que los bancos centrales empiecen a bajar tipos, estamos en un momento en el que somos capaces de construir carteras con tines atractivas, de cara a los próximos años creo que es un buen colchón para formar parte de una cartera diversificada y a partir de ahí siempre hay oportunidades en la renta variable. Estamos confiados de que desde el punto de vista del largo plazo es un buen momento para invertir. Tal vez habrá que mirar unos sectores más que otros, siempre sucede esto, pero con oportunidades desde luego para apostar por ambos tipos de activos. El reto para este año y para verideros en un entorno en el que es bastante probable que en los próximos meses ya empecemos a ver bajadas de tipos, pues yo creo que está en el trasvase de esos activos que hoy están invertidos en activos de renta fija en, de nuevo, en carteras multiactivas, multiactivo, compuestos de renta fija y renta variable, en el que yo creo que los retornos pues ante unas posibles bajadas de tipos van a ser superiores. Está el reto de los márgenes, la competencia de la gestión pasiva. En contraposición con los que defendemos una gestión activa, la de ese olfato del gestor que promocionamos y que cuidamos y que queremos que siga siendo así. Tenemos el reto de la sostenibilidad, la digitalización, lo que tiene que ver con el acceso de los clientes al mundo de los fondos de inversión, está también dentro de los retos que tenemos que tener en cuenta. Lo cierto es que mes tras mes, y ya llevamos muchos, pues estamos creciendo y batiendo unos números, vamos a decir, casi de infarto. La penetración de los fondos de inversión en las familias españolas, en el ahorro de las familias españolas, está siendo cada vez superior. La penetración de los fondos de inversión en las familias españolas, está siendo cada vez más grande.